¿Cómo está usted? Ha sido un sismo de 5,5 grados en la escala de Richter, en el epicentro de Mala, conforme en el mar, a 30 kilómetros, leía. Sí, el evento ha ocurrido a las 6,7 minutos, la magnitud preliminar es de 5,5 en la escala de Richter, el epicentro ha sido pues a 30 kilómetros al sureste de Mala, y en la zona de Mala, Cañete, la intensidad del sacudimiento del suelo ha sido bastante alta, del orden de 5 en la escala de Mercalli, en la zona de la región Lima ha sido del orden de 4 en la escala de Mercalli, sabemos que la población ha salido bastante alertada a las calles, pero obviamente al momento no se han reportado daños materiales o daños personales, estamos a la espera de mayor información. Por otro lado, también ya se emitió el boletín de que este evento, por sus características, no va a generar tsunami por el momento. ¿Réplicas? ¿Se van a generar réplicas? De acuerdo a su estudio, ¿qué es lo que nos puede decir Ingeniero Cabrera? Bueno, con la magnitud del evento sí van a haber réplicas, pero también las réplicas son de magnitudes menores, o sea, eso no va a generar más alerta a la población. Pero lo que sí es interesante es que este evento sísmico nos vuelve a poner otra vez sobre el escenario, el hecho de que vivimos en un país altamente sísmico, no por los peligros de naturaleza, y hay que estar también siempre alerta, ¿no? Claro, por supuesto. Otro tema aparte es de que la magnitud del sismo, bueno, no hay que estar preocupándose mucho por qué tan grande ha sido el sismo, sino hay que prestarle mayor atención a dónde estamos viviendo, en qué tipo de vivienda estamos viviendo, o en qué zona, o en qué suelo está nuestra vivienda. Por supuesto. Ese es el factor determinante para los daños. Por supuesto. Ingeniero Tabera, otra pregunta. ¿Quiere decir que a lo largo del día es posible que sintamos otros pequeños temblores? Sí, sí, es posible. Por la magnitud del sismo, que es más moderada, es posible que tengamos pequeñas réplicas. Pero obviamente no tendríamos que preocuparnos, pero no estamos ajenos de que ocurra un evento mayor en cualquier momento, y eso es una realidad a la cual no podemos escapar. Claro, es bueno que lo diga usted, ingeniero, para estar preparados, ¿no es cierto? Y como bien lo acaba de decir, recordar que vivimos en una zona sísmica. ¿En qué punto de la capital se ha sentido más el temblor? Tenemos ese reporte. ¿Dónde ha habido más el impacto? No sé si se puede hablar así, ¿dónde ha habido más movimiento de tierra? Bueno, el tiempo o la duración de la percepción del sacudimiento del suelo va a depender mucho si estamos en suelos duros, en suelos blandos o en edificios, ¿no? Acabo de comunicarme con una colega que vive en La Molina, el evento lo ha percibido por más de 30 segundos, ¿no? O sea, que todo va a depender, el tiempo o la duración de la percepción va a depender de dónde nos encontremos. Ajá, muy bien. Entonces, digamos, si tuviéramos que hacer un parámetro, ¿cuánto tiempo ha durado el sismo, ingeniero Tavera? No, el proceso de ruptura por el sismo en la zona del foco del epicentro simplemente ha sido menor a 5 segundos. ¿Cuánto tiempo lo hemos percibido en la superficie va a depender mucho de dónde nos encontremos? Probablemente una persona que está en el piso 10 o en el piso 5 de un edificio lo ha percibido más tiempo que una persona que está por la calle. Claro, por eso usted hacía referencia, algunas personas dicen, lo he sentido como 20 segundos. Sí, sí, sí. Es bueno, es la única información que hemos recibido al momento. Claro. Las personas recomiendan, no sé, me anticipo alguna pregunta, está descartado un tsunami, pero se ha dicho que van a haber algunos otros pequeños, la réplica, ¿no? Algunos pequeños temblores. Hay mucha gente que circula por la Costa Verde. ¿Recomiendan no circular por esta ruta tan transitada? Mire, yo creo que lo que tenemos que hacer es estar siempre prevenidos y siempre cercadillos, ¿no? No estamos extenuados de que estamos libres de que ocurren este maestro mayor o un tsunami de maestros mayores, ¿no? O sea, no solamente fue este sismo, sino que siempre hay que estar alerta, porque usted lo ha mencionado, vivimos en un país altamente sísmico y un evento de necesidades mayores puede ocurrir en cualquier momento. Claro, bueno. Entonces, nada, estar muy atentos, como usted lo acaba de decir, que esto nos recuerde siempre, que vivimos en un país sísmico y que tenemos que estar muy atentos a nuestras mochilas de emergencias y a las municipalidades, no hacer siempre sus programas de prevención. ¿Algo que quiera agregar el ingeniero Tavera como director del Instituto Geofísico del Perú? ¿Hola? Se fue el ingeniero. Ya, se la llevó el temblor. Se cortó la llamada. Pero bueno, importante lo que ha dicho Iguicela, entonces... Ya, se la llevó el temblor. Te repito.